Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta última clase del taller, donde vamos a estar realizando rosas arabescas. Siempre tengan en cuenta la cantidad de producto que estamos tomando. Vamos a realizar ahora una pequeña coma. Y luego voy a estar tomando producto nuevamente para realizar la siguiente. Este sería el centro de la rosa. Ahora vamos a comenzar a realizar los pétalos. Voy a deslizar y con la misma cantidad de producto que he depositado, voy a deslizar hacia el otro lado. Como pueden ver, cuando realizo un pétalo nuevo, este lo comienzo a realizar en la parte más fina del trazo anterior. Acá vamos a tener que realizar un pequeño zigzeo, por así decirlo, con la punta del liner, para que no sea tan recto el trazo. Esto también le va a dar movimiento al diseño. Cuando comienzo a realizar un pétalo nuevo, es cuando tomo nuevamente el producto. Esto también va a depender del control que yo tengo con el liner y el producto. Es decir, que quizás en algún trazo no sea necesario volver a tomar gel paint. Es decir, que quizás en algún trazo no sea necesario volver a tomar gel paint. Ahora voy a estar realizando una pequeña hojita. Apoyo, levanto y deslizo. Y con la misma cantidad de producto que he depositado, voy a estar realizándolo hacia los laterales. ¡Gracias! 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 Y ahora voy a estar realizando un detalle que me gusta mucho, que son los pequeños puntitos. Apoyo y levanto rápidamente la punta del liner. Cuando mi diseño ya esté finalizado, no lo voy a llevar a cabina todavía. Le voy a estar agregando polímero clear. Esto me va a dar una textura diferente. Luego lo vamos a llevar a cabina el tiempo que sea necesario y con un cepillito vamos a retirar todo el exceso de polímero. Y mi diseño ya estaría finalizado. Espero que les haya gustado la clase y cualquier consulta que tengan me lo hagan saber. ¡Gracias! ¡Gracias!